En el año 2022 asesinaron en el estado de Guanajuato a 3.260 personas y de ellas todavía faltan 738 personas por ser identificadas. En el portal de incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se revela que 2.368 de las personas fallecidas eran mayores de 18 años y 154 de los obsesos rondaba de los 0 a los 17 años de edad. La institución reporta que en los 12 meses del año anterior, 2.794 hombres y 413 mujeres fueron asesinados, así como 53 personas cuyo sexo no pudo ser determinado debido principalmente por las altas huellas de violencia bajo las que fueron encontrados sus cuerpos. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican al estado como el primero en el país con mayor número de carpetas de investigación iniciadas por homicidio y a su vez la que más víctimas ha dejado este delito. Al finalizar el año, en Guanajuato se iniciaron 2.634 investigaciones en escenas de crímenes que dejaron 3.260 personas a las que les quitaron la vida en homicidios. La unidad de identificación de personas fallecidas es la instancia en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que procede con los cadáveres que no han sido reclamados o identificados por sus familiares, por lo que aquí también se toman estudios forenses para confirmar la identidad de los obsesos. Las cifras de la Fiscalía General del Estado muestran que en León el año pasado asesinaron a 693 personas, entre ellas 35 menores de edad y 188 personas que permanecen en calidad de desconocidas. De las 693 víctimas de homicidio en la ciudad zapatera, 609 son hombres, 67 mujeres y en 17 su sexo no fue especificado. Reportó para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.